Porque en Hermosillo la afición responde. Cimarrones de Sonora sigue con su racha ganadora en su propia casa. Y se planta en la cancha del Espino contra la Universidad Autónoma de Zacatecas. Grita junto con toda la afición. Vive la pasión del fútbol en tu ciudad. Este viernes 13 de marzo en punto de las 8 de la noche. Nos vemos en el Espino. Gracias por ver el video.